Ya me he dado cuenta, me quedé sin sentimientos, ya no soy el mismo, desde que no estás tú. Decidí marcharme y viví un tormento, ya no soy el mismo y me desconozco, ¿quién iba a pensar que no sería igual la vida simplemente como la conozco? Se acabó, y ahora no puedo sentir más amor, por más que lo intento, no he podido yo. ¿Quién iba a pensar que no sería igual la vida simplemente como la conozco? Se acabó, y ahora no puedo sentir más amor, por más que lo intento, no he podido yo. Muchas gracias.